Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez. Hoy en Detrás de la Comida nos vinimos a la ciudad de Duluth, en el estado de Georgia, al restaurante Los Maracuchos Food. Un restaurante de comida venezolana que hace unos patacones, unas cabineras, unos tequeños exquisitos. Así que acompáñenme a ver qué hay detrás de la comida en Los Maracuchos Food. Venga amigos, y detrás de la comida del día de hoy tenemos a unos invitados súper especiales, Los Maracuchos Food, Eunelí y Andrés Alfredo. Otocayo mío, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a conversar un poco aquí detrás de la comida de Los Maracuchos Food acerca de qué es Los Maracuchos Food. Los Maracuchos Food somos una opción para recordar, mantener nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra sazón, nuestra vida, nuestra vida cotidiana y nuestro hermoso país. ¿De qué país estamos hablando? Porque esto lo ven nacionalistas, mexicanos, salvadoreños, de todas las nacionalidades lo ven. Venezuela. Así que Los Maracuchos Food es un restaurante de comida venezolana. Pero ¿qué significan Los Maracuchos? Para los que no lo saben. Nuestro gentilicio, nosotros somos de la ciudad de Maracaibo. Somos del estado Zulia, al occidente del país. Y somos en todo el país, en Venezuela, el Zulia es totalmente diferente. Todo lo cambiamos, pero para hacerlo más sabroso. Como las cabimeras. Como las cabimeras. Yo soy Zuliano también, yo soy de Cabimas. Maracaibo está a 45 minutos de Cabimas, así que nos une el puente, aparte del puente Rafael Urdaneta, o el puente Maracaibo, nos une toda esa cultura gastronómica que existe en la región. Pero vamos a hablar un poco acerca de su llegada aquí a los Estados Unidos y lo que hacían ustedes en Venezuela, en su país de origen. ¿A qué se dedicaban en Venezuela? ¿También era todo referente a la cocina? Desde toda mi vida, desde que abrí mis ojos, yo estoy en este mundo. Mi papá hacía catering a las empresas en Maracaibo y yo tenía que ayudar. Siempre estuve allí en la cocina con él. Después hicimos lo del restaurante durante siete años, cuando la situación no nos lo permitió, entonces tuvimos que venirnos. O sea, tomamos esa decisión. ¿Y cómo nace la idea de Maracaibo? Digamos, ¿cómo es ese? Ok, ¿este es nuestro sueño o esto es lo que yo quiero hacer o lo que queremos hacer para que sea nuestro modo de vida o nuestro ingreso? No, esto no nació planificado. En un Latin Night, en el colegio de mi hijo, en International Night, conocimos unos venezolanos y nosotros llevábamos tequeños porque mi sobrina, o sea, toda la familia de mi esposa está aquí. Que los tequeños, que no queremos comer tequeños, que no, todo tiene que ser de Miami, ok. Para los que, vamos a ir traduciendo, vamos a ir traduciendo porque el lenguaje que nosotros manejamos es totalmente diferente. Los tequeños es el cheese steak, pero aquí es normalmente empanizado y nosotros lo envolvemos con una masa de trigo. De todas formas, ya ahí lo están viendo en pantalla y van a ver durante el programa lo que son los tequeños, o los mozzarella steak, también como le dicen. Pero no es mozzarella, es un queso mucho más firme y más saladito. Háblenos un poco entonces, llevan los tequeños. Entonces, esta señora, el esposo es piloto de la antigua Viasa y él trabaja en Corea y dijo, mi esposo va a cumplir 50 años, quiero hacerle todo venezolano. Y son parte de nuestra historia, nuestros amigos Roberto y Antonieta. Bueno, le hicimos cena navideña, pasapalos, ojo de wey, ¿qué es ojo de wey? El ojo de wey es el plum grande envuelto con tocineta en una salsa barbecue que a mi esposa le queda. Espectacular, sí. Bueno, y cuando termina la fiesta, Antonieta, Robert, qué bueno la comida, ¿y quién hizo esto? Los maracuchos y los maracuchos y los maracuchos, unos maracuchos. Cuando le pedían referencias de la persona. Llama a los maracuchos, llama a los maracuchos. Dijo que ese fue su primer contrato y de ahí fueron llamando. Exactamente. Mi amor, vamos a hacer unos pequeñitos a vender, empezamos a vender y todo el mundo los maracuchos. Y los maracuchos. Nos mudamos a una casa, vendíamos un solo día los viernes, porque yo tenía mi trabajo ya, ella tenía su trabajo. Y en una noche podíamos vender 80 hamburguesas. Wow. Sí, entonces después vamos a poner patacones, después vamos a poner tumbarranchos, después empanadas. Cambiaban el mercado. Sí, y así fuimos. Y maracuchos y maracuchos y maracuchos, bueno y Dios nos puso aquí, fíjate, estamos dentro de una cadena americana de hotel y ya aquí tenemos tres años. ¿Cómo fue esos primeros días, digamos, porque la gente no está acostumbrada muchas veces a comer la comida venezolana? No, 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 no esos primeros días, hoy en día. Y dicen, oh my God, ¿en serio? Es venezolana style, oh let me try, o sea, ellos déjame probar, uno, la mayoría, yo diría que el 80 o el 90% se atreve a probar. Sí, pero dicen que el americano es muy de franquicia, es muy... Exacto. No, y está acostumbrado por lo menos uno, el desayuno americano, su tostadita, su huevo revuelto, su omelette y ya está. Nosotros lo ofrecemos aquí para ellos, pero... Exacto. Se han atrevido. Se han atrevido. ¿Pueden ser huevo? Exacto. Entonces ya las muchas chalestas y... No, y las empanadas, las empanadas también, les encanta. Porque son empanadas zuleanas, a veces de maracuchas, tostaditas, no dulces. Sí, son diferentes. Otro sabor. Otro sabor. Sí, hay muchos restaurantes y muchos tienen su presentación. Y sus sabores. Y sus sabores, o sea, el de nosotros, el de, consideramos que es el de Maracaibo. Claro. Entonces, le ha gustado mucho. Además, le echamos puro sal y ajo y ya con eso va. Entonces, ese es el secreto. Ese es el secreto de la casa. Entonces, esos primeros días difíciles, digamos, todavía compaginando sus trabajos, sus antiguos trabajos. ¿Cuándo Andrés decide, digamos, no, ya, yo no puedo seguir con estas dos cosas? No, creo que fue el primer mes, nada más. Sí. A las cuatro... Més y quince días. Mira, a las cuatro cuarenta y cinco yo escuchaba que las sillas se rodaban y yo, ¿qué pasa? Y yo me asomaba y había gente en las mesas esperando que nosotros abriéramos a las cinco de la tarde. Y él no había llegado. Yo me moría del miedo. Andrés es muy rápido en la cocina. Entonces, bueno, allí decidimos. Él fue, renunció, por cierto, casi su jefe se muere. Y comenzamos, comenzamos full time y luego de unos, no recuerdo exactamente de qué tiempo, pero la gente lo pidió que nosotros trabajáramos todo el tiempo. O sea, un horario corrido. O sea, como un mes y medio, dos meses. Cuando nosotros no teníamos el restaurante y pensábamos, Andrés siempre decía, Dios mío, una sopa, un sancocho. Y como no lo conseguíamos, y de allí nace también la idea de las hamburguesas. Porque yo un día, él llega del trabajo y yo le tenía una hamburguesa así. Y yo decía, es que no necesitaba hacer. O sea, necesito ese sabor, eso que uno extraña tanto y no había donde buscarlo. Hace 11 años. Imagínate tú que estamos desde acá. Pero ustedes han sido pioneros, digamos, de toda esa nueva ola de comida venezolana que ha llegado aquí a la ciudad de Atlanta. Pero a ustedes, digamos, les tocó ese inicio, ¿no? Fuimos uno de los primeros que tuvo esa idea de innovar, de emprender. ¿Qué le dicen sus clientes al momento de degustar la comida de maracucho food? Que viene mucha gente, por lo que he visto, no solamente venezolano, sino que también viene gente nacida aquí de los Estados Unidos y que se atreve, como ustedes mismos han dicho, de probar, de degustar todo lo que ustedes preparan. ¿Qué le dicen, digamos, un venezolano? ¿Qué le dicen al probar su comida? Una de las cosas que más me... O sea, esa satisfacción que tú sientes vale la pena, porque esto es un esfuerzo, es un trabajo muy demandante. Entonces, una de esas palabras más sentidas fue con el lomo negro. Cuando le servimos, es una señora... ¿Qué es el lomo negro? Sigamos traduciendo, sigamos traduciendo. El lomo negro es... Es el black loin. Es carne de res cortada en slime. Es las gruesas. Exacto. Y se presenta con una salsa bien oscurita. O sea, un gravy. Un gravy. Dulce. Dulce. Con un toque de dulzón, con esa panela al piloncillo. Entonces, ese... Cuando yo se lo llevo... Ay, Dios mío, tiene el lomo negro. Imagínate, no muchos lo hacen. Entonces, porque es una preparación laboriosa. Sí, es bien laboriosa. Entonces, cuando se lo va a comer, dice... Dios mío, esa señora tiene muchos años acá. Me dijo... Es el primer lomo negro que me como desde hace 25 años. Que me ha recordado a mi madre. O sea, eso para nosotros es... O sea, vale demasiado. Ahora, ¿y los americanos que llegan? Cuando lo prueban, ¿qué pasa? Tumbarrancho. Se atreven a comerse un tumbarrancho y dicen... ¡Oh, guau! Sí, dicen, no, yo quiero esto. No, se atreven. Dice, con el lomo negro es... ¡Oh, my God! Es totalmente diferente. Es sweet, ¿sí? Yo le expliqué que era sweet. Me dice, ¡Oh, my God! Pero es sweet, pero no es... Sí, es una mezcla de sabores sin lugar al duda. ¿Cuáles, digamos, son los platos estrellas de aquí de Maracucho Fruit? Es una pregunta súper difícil y siempre nos las hacen. Y te tengo que responder de la misma manera que todas las veces. Respóndeme. Difícil saberlo. Vendemos muchas hamburguesas, muchas hamburguesas. El plátano amarillo en todas sus presentaciones, con todas las carnes que tú quieras, o carne mechada, carne asada, pollo, pernil, lo que sea. Pero ese patacón, que es plátano, aplastadito, como un sándwich, pero en vez de pan, lleva plátano. Bueno, esos dos son unos de los más pedidos. El sancocho y la cabimera también se pide bastante. Y hablando de cabimera, que es un plato típico de la región donde yo soy, aquí también lo hacen en los Maracucho Food. Y yo, Andrés, le quiero pedir que, por favor, me deje entrar a su cocina, o a la cocina de los dos de los Maracucho Food, porque a la hora de la verdad me dijiste que quien mande la cocina es tu esposa, y por eso tengo que pedirle permisos a ella, para preparar yo la arepa cabimera a los cabimeros, y ustedes la arepa cabimera a los Maracucho Food. Listo. ¿Nos vamos? Vámonos a la cocina entonces. Bien, y ya estamos detrás de la comida, aquí en la cocina de los Maracucho Food con Andrés. Yo me voy a colocar mis guantes para comenzar a preparar los platillos típicos de Maracaibo, del estado Zulia, de donde son Andrés y su esposa Euneli. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Una cabimera. ¿Una cabimera? Vamos a hacer una cabimera. ¿De qué la queréis? De carne asada, mechada, pollo mechado, pernil, pollo a la plancha. Podemos hacer una... atómica, digamos, de todo un poquito, aunque la tradicional es con carne mechada, pero vamos a ver de qué la hacemos y explicarle a la gente, porque mucha gente no sabe que es una arepa, mucha gente no sabe que es una arepa cabimera, porque conocen la típica arepa venezolana, aunque ese es el debate y esa es la eterna discusión. ¿La arepa es de Venezuela o es de Colombia? ¿Dónde es la arepa? No, de Venezuela, hermano. Entonces, vámonos a la freidora para que ustedes vean la preparación de la arepa cabimera. Ajá, ¿de qué la vas a hacer? Vamos a hacer la de carne mechada, la mía de carne mechada. Bien, y procedemos luego a cortarla, después que ya está bien escurrida. Voy a cortar mi arepita cabimera. Andrés, cuéntanos un poco, ¿qué te dicen luego de degustar? Porque ahora aquí en la ciudad de Atlanta hay muchos venezolanos y de verdad que hay muchos restaurantes que están en estos momentos haciendo comida típica venezolana, pero cada uno tiene su toque distinto, cada uno se caracteriza diferente. ¿Qué te dicen los clientes? Bueno, tenemos la bendición de que la comida venezolana, tú sabes que es un compendio de muchos países. Sí. Y nuestro sazón es un sazón bien elaborado. O sea, nosotros somos exigentes con la comida. Los americanos, los asiáticos, cuando prueban la comida, hermano, dicen, ¿qué es esto? Y yo nada más que le he hecho sal y ajo, manada. Excelente. Hablando de sal, ¿dónde está la sal? Para echarle un poquitico de sal. Aquí te la tengo, ve. Aquí está la salsita. Yo te la tengo ahí, la sal. Un poquitico de sal para mi arepita cabimera. Ahora vamos a colocar esta ensalada aquí encima. Y ahora el toque mágico. ¿Cuál es el toque mágico? El quesito. Ese es el que le da el sabor y el gusto a la arepita cabimera. Bastante quesito. Ahí tenemos. Ya está lista mi arepita cabimera. ¿Listo? Listo. Vamos con la tuya, Andrés. Ajá, es un Eli. ¿Cómo es la arepita cabimera de los maracuchos? Hacemos la base de arepa. Salsa, porque tiene que estar todo hidratado. Viste, yo sabía que me había faltado algo en la mía. Ya viste porque el cuadrito, ¿no? Ya está listo el cuadrito ya. Ya está listo. Entonces, vamos a echarle repollo. Es lo que más se usa. Ok. Pero hay gente que le gusta la lechuga. Ok. Vamos con la proteína que haya escogido la persona. En este caso, ustedes escogieron carne mechada. Distribuimos en todo el plato. Distribuimos en todo el plato. Vamos con el quesito. Lluvia de queso. Lluvia de queso. El jamoncito. Lo cortamos en cuadrito. Es que todo tiene que estar bonito. Es que se fija. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a mí me la enseñaron fue así. Nosotros bañamos de nuevo con salsa. Pasamos el jamoncito. ¿Cómo? Esparcido. Todo, todo bonito. Todo lindo. Todo bonito. Y el huevo. Entonces, en el medio. Y vamos haciendo el circulito. Como una coronita. Todo bien niño. De niña. Todo bien lindo. Bien lindo de niña. No le pude hacer lazo, pero bueno. Entonces, fíjate. Ya estamos. Ya estamos con la cabimera lista. Lista la cabimera. Bien, entonces, aquí están las dos cabimeras. La cabimera detrás de la comida. La cabimera de Alfredo. Y la cabimera de Maracucho Food. Nosotros, en esta nueva temporada detrás de la comida, hemos creado una sección en la cual los protagonistas, de este episodio, escogen un cliente ideal, o el cliente fiel del local, del restaurante, para que desguste un plato. Y en esta nueva temporada vamos a ponerlos a degustar los dos platos. Él va a saber, por sí, por el simple hecho de la decoración, y la presentación de que este es el de Maracucho Food, y este es el de Alfredo, pero vamos a ver qué opina también acerca de mi plato, y esa nueva preparación. Y para que nos comente él también un poco acerca de por qué le gusta tanto Maracucho Food. Así que, vámonos con nuestro comezal del día de hoy. Bien, y ya nos encontramos con Fernando. Él es uno de los clientes más asiguos de Maracucho Food. Y vamos, Fernando, para que desgustes de estas dos cabimeras, una, ya tú sabes cuál es la de Maracucho Food, y ya debes saber cuál es la mía. Pero Fernando me comentaba, él es de una parte del sur de Venezuela, pero él me comentaba que él conocía la arepa cabimera así como la presenté el día de hoy. Sí, como no, era muy común en Puerto Ordaz, un sitio, el único sitio realmente en Puerto Ordaz, era este estilo, por supuesto. Pero acá yo he comido esta y es otra cosa. Para mí, en verdad, es lo máximo. ¿Por qué Maracucho Food? ¿Por qué te gusta tanto la comida que te ofrece Maracucho Food? Mira, yo siendo de oriente, completamente muy distante del Zulia, realmente he sentido ese sabor zuliano, y aparte la atención es otra cosa, son muy amigables, muy amables, y la comida es espectacular. Bien, entonces, estamos hablando mucho, mucha cháchara. Vamos a degustar, prueba las dos, a ver qué piensas acerca de mi arepita cabimera y la de Maracucho Food, a ver cuál de las dos. Vamos a ver. Aunque yo sé que te vas a quedar con las de Maracucho, pero para que me des tu opinión acerca de la mía también. Lo está pensando, señores, lo está pensando. Lo estoy pensando, vamos a ver, bueno, vamos a compararlo, a ver. Un buen intento, pero... ¿No? No, no, no llega, no llega. Bueno, según Fernando, no se queda con la mía. Yo creo que defraude a mi gentilicio cabimero, a mi gentilicio cabimense, pero voy a seguir mejorando mi técnica de arepita cabimera en los próximos programas. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir a disfrutar. Vamos. Claro, cómo no. En provecho. Igual. Bien, no pasé la... Bueno, sí pasé la prueba, porque por lo menos me dijo Fernando que la arepa así la conocía él como la hice yo, con cabimera, pero se quedó con el gusto de las arepas de Maracucho Food. Así que, de todas formas, ahí poco a poco voy a ir mejorando mi estrategia, mi técnica culinaria con la arepa cabimera. Ya estamos llegando a la parte final. Agradecido 100% por sus atenciones, por abrirnos las puertas y ver qué había detrás de la comida de Maracucho Food. Pero antes de despedirme, hay que... Una tradición que queremos implementar en detrás de la comida y es que me tienen que firmar mi delantal. Por eso fue que me dieron eso. Por eso fue que te dieron eso. Todo está fríamente aquí calculado. ¿Algún mensaje que quieran ustedes dejar a todas las personas que nos están viendo, que tienen ese sueño y esa inquietud de emprender su propio negocio y de leitar con sus comidas? Mira, más que un mensaje, es un consejo. Perseverar. Perseverar este país te abre todas las puertas, pero ojo, te abre las puertas cuando haces las cosas bien. Recuerda que viniste al país de las reglas porque aquí todo es una regla. Sigamos las reglas y vamos a estar bien. Voy a mostrar aquí el delantal. Sigue, sigue hablando, Andrés. Bueno, no queda más que decirle que estamos a la orden. Muchas gracias por venir a mi cocina. No solo vengas hoy porque... No, no, no. Después venimos con la familia y ahí... Ustedes se van a sentir como en casa. Así que si un día a ustedes le dicen, Andrés, ¿puedo irme a cocinar contigo? Ahí entre todos echan una mano. Muchísimas gracias, Andrés, Elaní, también muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta el próximo Detrás de la Comida. Chau, chau.